ángel rosario es un pitcher dominicano de la clase 2024 nativo de la provincia de jabón nació el 22 de septiembre del 2007 tiene una estatura de 6 pies y una pulgada con un peso de 170 libras su agente es raúl rivas conocido como coco entrena en las matas de santa cruz provincia monte cristi este joven lanzador a la edad de 14 años ha lanzado recta de 90 millas por hora lo que lo convierte en un piche élite de su clase su estructura física es fuerte y atlética con extremidades largas lo que le permite mayor extensión en sus picheos su mecánica le permite hacer sus lanzamientos de manera muy fácil lo que le permite una mayor soltura en dichos lanzamientos proyecta ser un piche abridor a futuro mientras vaya madurando su recta puede alcanzar por encima de las 95 millas por hora su repertorio de lanzamientos a los 14 años presenta con una recta entre el rango de las 87 y 90 millas por hora con una curva de 74 76 millas y con un excelente rompimiento y con un cambio de 85 87 millas por hora por último los escados de grandes ligas se sorprende por su total madurez que sirve en las evaluaciones y también de su poderosa recta y bueno bueno Lo que tú quieras, Águila, lo que tú quieras. Mejora, lo que tú quieras. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!